Buen día, mi nombre es Tamara, estoy en el barrio El Porvenir, en el sector ladrillero, en donde estamos todos evacuados por la inundación del año pasado, y por lo cual nos dijeron muchas veces que nos iban a ayudar, que nos iban a sacar de acá, que nos iban a dar un módulo, después de las elecciones, y ya pasaron ya mucho tiempo y no nos dan, y estamos, la verdad, muy preocupados por nuestra situación, más que nada por el tema de la pandemia que ahora estamos pasando, y más por el dengue, porque lo que van a ver es así el lugar donde estamos viviendo, y lamentablemente no tenemos ayuda, necesitamos que alguien venga a ayudarnos, o vengan a darnos una opinión, o una respuesta, o algo, porque estamos pasando lamentablemente muy mal, y habiendo muchísimas criaturas, y tengo una de mis vecinas, le voy a ir mostrando la casa. Bueno, acá le voy a mostrar a una de mis vecinas, que también estamos pasando por esta situación, ella se llama Miriam, ella tiene un bebé de 5 meses, y una nena de 3 años. Acá está mi otra vecina, este es su casa. Bueno, es la que me prestó mi hermana, no, porque aquel era mi rancho. Bueno, este era primero su rancho, y ella se cambió, porque acá cuando llovía, mira, le voy a mostrar, cuando llovía acá, era un desastre, llovía y se inundaba todo. Más que más preocupado, digamos, por el tema del dengue, y más por esta pandemia que estamos pasando ahora, y estamos preocupados, necesitamos una respuesta urgente, y no podemos vivir así, nosotros tenemos criaturas, yo tengo un bebé de un año, que estamos pasando por mal, cuando llueve, por ejemplo, se inunda toda mi casa, llueve más adentro que afuera, y no se puede vivir así, las criaturas se nos enferman, hay días que no podemos salir más afuera, porque vos salís un lodo. Nosotros tenemos miedo, muchísimo miedo tenemos de nuestras criaturas, más que nada, así que le pedimos por favor a toda la gente que están viendo, que por favor queremos una ayuda, queremos que alguien escuche, porque todos somos humanos y necesitamos a alguien que tenga un poco de coraje, y nos pueda venir a ayudar, hay miles y miles de módulos vacíos allá en Lote 111, y no son capaces de venir a decirnos que nos van a llevar de acá, y no podemos vivir así, hay más de 40 familias acá que estamos sufriendo todo. Nosotros no queremos vivir así, no queremos a alguien que nos pueda ayudar y que podemos estar, nosotros le pedimos al gobernador que escuche este mensaje y nos pueda ayudar. Ahora le voy a ir mostrando las otras casas de mis vecinas, por las cuales estamos todos juntos, miren lo que es esto. Así es como estamos viviendo, baño compartido, compartimos todo el baño, no tenemos agua casi, un solo quilombo. Esta es la casa de Miriam. Miren, esto es todo agua, miren, esta es su casita. Ella cuando llueve acá, se inunda todo, teniendo una criatura chiquitita. Es por eso que nosotros pedimos una ayuda rápida. No podemos estar así, viviendo en la lluvia, viviendo calor, frío, no tenemos sombra. Sinceramente necesitamos una ayuda, y no se puede estar más así, porque la verdad que todos estamos sufriendo, todo lo que pasa, los 365 días del año estamos sufriendo acá. Por favor, queremos una respuesta, queremos a alguien que por favor venga y nos visite. Estamos en el barrio El Porvenir, sector ladrillero. Somos casi como 40 familias, pero hay poca gente que vienen y nos ayudan y nosotros no podemos más. Muchísimas gracias.